Pensando en ti y recordando aquel amor Se quedó triste en nuestra habitación A aquella alcoba que llenamos de pasión Queriendo solo perdurar nuestra ilusión Hoy soy un ser que a medias pide y siente Tal vez ya nunca amaré como esta vez Por más que quieras apartarte no te centré Quizás mi amor no te supo retener Pensando en ti me quedo a solas con mi herida Tu piel y tu pasión que fueron mías Tu voz a ver en llanto de alegría Y yo amando te daba hasta la vida Como quisiera ser tu llanto y tu alegría Tu piel y tu pasión saber que no mías Volver en tiempo teraz ante la dicha Porque este amor no muere todavía Hoy soy un ser que a medias pide Y siente y siente Tal vez ya nunca amaré como esta vez Por más que quieras apartarte no te centré Quizás mi amor no te supo retener Pensando en ti me quedo a solas con mi herida Tu piel y tu pasión que fueron mías Tu voz a hoja de llanto de alegría Y yo amando te daba hasta la vida Como quisiera ser tu llanto y tu alegría Tu piel junto a mi piel saber que no termina Volver en tiempo teraz ante la dicha Porque este amor no muere todavía Pensando en ti me quedo a solas con mi herida Pensando en ti me quedo a solas con mi herida Tu piel y tu pasión que fueron mías Tu voz a hoja de llanto y de alegría Y yo amando te daba hasta la vida Como quisiera ser tu llanto y tu alegría Tu piel junto a mi piel saber que no termina Volver en tiempo teraz ante la dicha Tu piel y tu alegría Gracias.